Muchachos, bienvenidos. Yo creo que 5 y 10 podemos, sin amor y transparencia, empezar esta presentación. Si todos están de acuerdo, obviamente. Adelante, adelante, Mauricio. Ok, bueno. Entonces, Cristina, apagamos los micrófonos, por favor. Las preguntas al término, por favor, de la presentación de Cristina. Gracias, Cristina. Buena presentación. Aquí todos somos ORECAS. Gracias, gracias. Bueno, hoy traemos una presentación conjunta, yo con Ana Regina. Esta presentación surgió de una pregunta de Ana Regina, que es una pregunta que nos aparece muchas veces, que es, ¿por qué usamos el código UCC siendo nosotros autodeterminados? ¿Por qué seguimos usando este código UCC? Y para contestar a esta pregunta, tenemos que regresar un poquito atrás para entender por qué surge este código UCC, por qué apareció en nuestro mundo y qué quiere decir. Y entonces, yo llamé a esta presentación el mundo imaginario de las leyes de los hombres. Y esto es porque, como vimos la semana pasada, la ley natural es la ley del mundo real. Es la ley que gobierna nuestro mundo, que gobierna las consecuencias de nuestros comportamientos. Si las leyes de los hombres son contra la ley natural, entonces no puede existir en el mundo real. Entonces, tienen que existir en un mundo imaginario. Y ahora vamos a ver cómo eso se concreta. Bueno, la ley natural ya sabemos. La ley natural está dentro de nosotros. Es nuestra sabiduría ancestral. Aunque nos hemos separado de ella, siempre vive en nosotros. Es la sabiduría ancestral de cómo vivir en este mundo. Son las reglas de cómo vivir en este mundo en el estado de armonía y abundancia, que son el estado natural del hombre vivo. La ley natural es muy simple de entender. Nosotros, como hombres y mujeres vivas, tenemos derecho a todo. Todo. Cuando llegamos, tenemos todos los derechos. Todos los derechos en este plano. Excepto matar, agredir, violar, robar, invadir, mentir. Todos sabemos. No tenemos el derecho de causar dano, ni fraude, ni pérdida, ni muerte. Entonces, y eso sabemos de nuestra propia naturaleza. Estas reglas no tienen que estar escritas en ningún lado. La razón por la que yo no salgo aquí y voy a matar a mi vecino no es porque eso está escrito en algún lado. Es porque soy de eterna ciencia y reconozco la eterna ciencia y somos el amor que somos. Entonces, no se hace eso. La misma razón por la que mi vecino no va a invadir a mi casa a me matar. Es la misma razón. Estas leyes no tienen que ser escritas para nosotros. Y porque las vivimos. Mismo cuando puede ser que las violamos, también sabemos que está incorrecto. Entonces, esta es una sabiduría ancestral nuestra. Los controladores del mundo quieren tener poder y quieren dominar a otras personas. Eso no es posible en la ley natural. No es posible un hombre dominar al otro. Entonces, eso solo puede ser hecho a través de la violación de la ley natural, a través del robo, de la fraude, de la muerte, de la violación. Y es así que ellos quieren se comportar, estos controladores. Los controladores conocen la ley natural. Yo digo más o mejor que nosotros. Y saben jugar con ella. Solo que como quieren tener sus comportamientos y cometer estas acciones, creen que vivir bajo la ley natural es una prisión para ellos. Porque ellos no quieren sufrir las consecuencias y el karma que tiene cometer estas violaciones constantes a la ley natural. ¿Cómo pueden escapar de la ley natural? Bueno, y la verdad no pueden. La verdad no pueden. Pero en su cabeza ellos crean un mundo imaginario. En este mundo imaginario quizás pueden escapar de alguna forma. Pueden como adelantar su karma o intentar escapar de alguna forma las consecuencias directas de sus acciones. Entonces, ¿qué hacen? Los magos ocultos de los dominadores empiezan a crear un mundo imaginario. Un mundo imaginario en donde pueden escapar a esta ley natural. Pero en este mundo imaginario no puede existir hombres y mujeres vivos porque ellos sí viven bajo la ley natural. No pueden haber derechos. Los hombres y mujeres, los seres, tienen que nacer sin derechos naturales. Y todo tiene que ser un contrato. Aquí, otra vez, como ellos conocen muy bien la ley natural, saben de nuestro libre albedrío. Entonces, todo tiene que ser un contrato. Porque si no, no estamos, no damos nuestro consentimiento. ¿Y cómo se creó este mundo imaginario? Bueno, esta historia de dominación tiene miles de años. Nosotros vamos a empezar a contar esta historia de esta fecha, 1302, porque fue aquí que empezó este último modelo, vamos a decir, de dominación, que es el modelo que vivimos hoy. Este empieza con esta bula papal de Bonifacio VIII, que dice que agarra en esta alegoría bíblica del diluvio y dice que la iglesia, al final de todo inundado, es la única que se ergue sobre las aguas. Todos los hombres están muertos y perdidos en el mar. Y Dios confiere la posesión de todo el mundo para el Papa. Solo hay salvación mediante el Papa y la iglesia. Y aquí es importante dos cosas. Primero, el nivel de fantasía que está aquí. O sea, agarra en una alegoría y lo hace un hecho histórico. Habla de igual a un barco a una iglesia, que no tiene nada que ver. Al mismo tiempo, dice que los hombres están todos muertos bajo el agua, pero al mismo tiempo dice que solo hay salvación mediante el Papa y la iglesia. O sea, aquí empezamos a ver cómo es toda esta fantasía que crean. Y piensen que eso, 1302, la gente caminaba por la calle, la gente estaba por ahí, y ellos hicieron y hicieron pública una cosa así escrita. Y entonces quiere decir que no tiene nada que ver con la realidad, pero no importa y así lo escribieron. La segunda cosa para ver aquí, vean cómo ellos empiezan a se mover para la ley del mar. ¿Y eso por qué? Porque la ley en la tierra viven los hombres y la ley de la tierra es la ley natural que aplica a los hombres. En el mar no viven, los hombres no viven en el mar. Entonces, la ley del mar es la ley de las cosas, de las mercancías, del comercio. Y para ellos es muy importante empezar a hacer este traslado. ¿Por qué? Porque van a considerar en este mundo imaginario que no hay hombres. La segunda bula, priva el recién nacido de todos sus derechos naturales. Aquí está. Ellos tienen que sacarnos de los derechos y crea la persona jurídica. ¿Por qué? Porque estos seres siguen naciendo y estos seres tienen que actuar en el mundo imaginario, tienen que crear un valor y tienen que crear este propio mundo imaginario con su mente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como los seres no pueden vivir como hombres naturales, tienen que crear este personaje ficticio, que es la persona jurídica, que nosotros vamos a animar y vamos a crear todo el valor ahí dentro de este personaje ficticio. Aquí empieza y meten en nuestra cabeza y nuestros corazones esta idea de que nacemos en deuda. O sea, empezamos ya la vida en deuda. A partir de este momento, el hombre vivo ya no pisa nunca más tierra y es muy simbólico eso cuando le ponen al bebé, ¿no? Que sale de las aguas de su madre, de las aguas directas para la corporación, cuando pone su pie, el piecito del bebé, a hacer esta impresión en la lata de nacimiento. La tercera bula concreta es esta fraude, la fraude de la lata de nacimiento y empieza a ser vendida como un título de valor al banco central de cada nación. Aquí está formalizada, sin ninguna duda, la esclavitud. O sea, están tratando, están comercializando seres como si fueran cosas y mercancos. Aquí entramos en deuda eterna, básicamente el bond que se dice, el título de valor. Básicamente ese es un agujero que ellos abren en donde nosotros vamos a meter todo nuestro valor y para ellos utilizar, para ellos lo sufrir. Entonces, aquí nacemos en deuda. Apenas nacemos, se crea este agujero en donde vamos a echar todo lo que somos y que vamos a producir. Todo este proceso se traslada a Londres, en el concilio de Trento. Ahí también ellos, la iglesia se mueve para hacer el certificado de bautismo, para obtener el título sobre la alma de los seres también. Y aquí se empieza a formalizar los fideicomisos, son testamentos temporales de los perdidos al mar. Otra vez aquí, vean que están nos moviendo más y más para la parte del comércio marítimo, del mar, de la ley del mar. En 1666, ellos, claro, no podrían dejar pasar esta fecha tan simbólica sin hacer sus rituales de muerte. Entonces, mientras prenderan fuego a mitad de la ciudad de Londres, y mientras la gente todavía se muría de la peste negra, ellos aprovecharon estas distracciones y firmaron el acto de ese tweet que vi. Básicamente, aquí establece que el Estado toma posesión del mundo y todos sus bienes. ¿Por qué? Porque están todos perdidos en el mar y nadie volvió reclamando sus propiedades. Entonces, aquí está la figura del fondo fiduciario, del fideicomisio, en que el propietario nunca regresa para reclamar sus bienes y así estamos todos en el mar. Esto sigue en vigor hasta hoy, aunque está embargado por el PPT. Como ya saben, este es un proceso en que cabe a nosotros venir y reclamar nuestro lugar. Vean aquí que esta construcción de este mundo imaginario fue hecha solo con palabras y con documentos firmados y con este consentimiento subentendido de nosotros, porque no teníamos toda la información y básicamente así que se fue construyendo este mundo imaginario. Nada de eso es verdad, la gente no está perdida, la gente está en la calle, en sus casas, en todo lado, o sea, nada de estas palabras que ellos conjuraron en estos documentos, nada es verdad. Pero así mismo, así mismo vivimos esta realidad porque, de hecho, nosotros la creamos. El mundo imaginario aquí está completo, ya no existen hombres y mujeres vivos, no tenemos derechos naturales, nacemos en deuda, todo es un contrato, todo se trata de comprar y vender y transportar mercadería, todo es mar, todo es ley del mar. No es por acaso ni coincidencia que fue en esta misma época que ellos lanzaron Nicolás Copérnico y la teoría del helicentrismo y la propia tierra ahora pasa a ser una nave flotando a la deriva en el mar del espacio. Los controladores ahora están libres de las consecuencias de la ley natural porque no actúan sobre el hombre vivo, actúan sobre cosas y las cosas no hay, con eso no hay prohibición, no hay violación de la ley natural contra cosas. Ahora invito a Ana Regina a hablar de las leyes que tenemos hoy día. Bueno, entonces, respondiendo a mi propia pregunta, me voy a pedir a Sergio, a Afonso, que cierre su micrófono, que está haciendo un ruidito. bueno, entonces, voy a responder mi propia pregunta, mi propia pregunta, ¿por qué es importante que nosotros como autodeterminados entendamos el código CC? Cuando no somos autodeterminados y nos movemos por la ficción jurídica, necesitamos, estamos en estado interdicto, o sea, necesitamos de todo el equipaje del derecho positivo, ¿no? Pero una vez que nos autodeterminamos, ya no estamos más sobre esa jurisdicción, ¿no? Nuestras jurisdicciones tienen que ser otras, como viene, como usted viene acompañando las últimas reuniones de Alejandro Angélica, en que ayer él reorganizó esto que estamos hablando, poniendo un poquito más de cosas, ¿no? Pero es más de lo mismo, ¿no? Entonces, desde nuestra ficción jurídica, la ficción jurídica va a responder al derecho positivo, pero nosotros como hombres vivos no más responderemos a esto, ¿no? Entonces, ¿qué queda del medio? Quedan otras jurídicas y la más a la que usamos a diario para una serie de cosas es el código UCC, ¿no? El Uniform Commercial Code, ¿no? Que prevé una serie de reglas del juego, como yo digo, ¿no? Para que el juego sea justo. Entonces, si conocemos estas reglas, que son reglas creadas por ellos mismos para regir el comercio entre las corporaciones, ¿no? Pero nosotros lo vamos a usar para trabajar con la palabra. Entonces, lo que rescato de ese momento es el valor es el valor de la palabra. Creo que Chris va a pasar a la próxima. Entonces, sin prejuicio y en honor, ¿no? Es que nosotros cuando hacemos un acuerdo, un acuerdo verbal, lo hacemos con esa, con esa, con ese eslogan, ¿no? No queremos perjudicar a nadie y actuamos en honor. Y la palabra vale muchísimo, ¿no? Como valía en algún momento en que el ser humano no se apoyaba en leyes del derecho positivo. Entonces, de alguna manera volvemos un poco en el tiempo, pero desde un otro lugar, de un estado evolutivo distinto, que es que por eso también venimos con todo ese énfasis en las palabras que usamos, ¿no? En los PPT empezamos a revisar y a darnos cuenta del vocabulario que estamos usando, prestar atención en las palabras. Y cuando hablamos de un código comercial, arquetípicamente tiene que ver con Mercurio, que es el señor de las palabras, ¿no? Entonces, es un momento muy, muy, muy interesante ese que ese estado de hombre en vivo nos invita a conocer, o sea, expandir nuestra conciencia para poder vivir en otro lugar, un lugar donde realmente uno honre las palabras que utiliza. Cris, siga, por favor. Entonces, básicamente nos vamos mover cada vez cada vez más lejos de las leyes de los hombres. ¿Por qué? Porque si las leyes de los hombres van de acuerdo con la ley natural, son redundantes, no tienen que estar escritas. Y si la ley de los hombres va contra la ley natural, entonces son inmorales y no deben de estar escritas. Son una forma de control y son una forma de restricción de derechos del hombre natural. En el mundo imaginario en que todavía vivimos, la ley natural no se aplica, no existe tierra ni hombres vivos, todo es mar, todo es mercadería o corporaciones, todo es comercio, todo se rige bajo una ley marítima. Y entonces, ¿qué es esa ley marítima? Es el código UCC. O sea, a lo largo de los años, a ellos necesitaban cada vez más unificar para que todos estuvieran bajo el mismo código, y este código fue creado y es el código UCC. Cuando empecé a estudiar las cosas del PPT, una duda que siempre me apareció fue, ¿cómo es posible que tres personas que puedan embargar un sistema tan grande, tan infiltrado, en solo una acción legal? Y eso después me quedó claro cuando uno mira qué tipo de estructura tiene este sistema. Y la estructura es estructura de pirámide y vean que su pirámide de ellos siempre es representada con el topo separado de la base y eso quiere decir que la información no pasa del topo para la base, el conocimiento está todo aquí arriba y no pasa. Lo que pasa para la base son órdenes. Entonces ellos trabajan con dos principios, jerarquía y compartimentos. Jerarquía quiere decir las órdenes vienen de arriba para abajo y compartimentos, quiere decir un lado de la pirámide no sabe qué hace el otro lado de la pirámide. Un ladrillo de la pirámide no sabe qué hace el otro ladrillo. O sea, las cosas son subdivididas a un punto en que la gente no sabe cuál es el plan completo y de hecho las personas que tienen el plan completo son muy pocas en el mundo y están en este topo de la pirámide y esta información no pasa. Todo muy bien y eso es una gran ventaja para ellos. Es una estructura muy muy fuerte y funciona durante muchos muchos años pero tiene una debilidad y la debilidad es porque el conocimiento solo está en un punto entonces todo tiene que venir a este punto eventualmente todo tiene que ser centralizado todo tiene que ser único y la verdad es que su sistema de ellos tan grande que es tiene solo un registro que es la C tiene solo un gobierno que es la corporación de los Estados Unidos y tiene solo un código que es el código CC entonces si es posible si uno ataca estos puntos si es posible embargar en un sistema entero la acción del PPT es importante nosotros entendermos al menos formalmente si no vamos a entender legalmente los detalles son muy complejos pero formalmente es importante entender estas tres personas fueron contratadas para una cosa que no tenía nada que ver con eso fueron contratadas para hacer un producto financiero para el Citibank y con este encargo tenían que tener acceso a todo el registro del SEC y también el código CC y cuando se dieron cuenta del sistema de esclavitud que está en vigor entonces empezaron una investigación con su investigación ellos quisieron hacer un reporte de pruebas para probar que eso era verdad que este sistema de esclavitud está en función y hecho este reporte de pruebas hicieron un afidávit que es la oportunidad que se entrega al acusado en este caso el sistema es el acusado y tiene la oportunidad de refutar una vez que recibe este afidávit el acusado puede refutar y decir no es verdad no estamos haciendo ningún sistema de esclavitud sus pruebas no tienen sentido y por eso es eso y ellos después irían para una contenda en un tribunal como ustedes saben la SEC y la UCC son su propio sistema de control ellos hacen las leyes aplican las leyes y juzgan las leyes entonces todo es hecho aquí mismo y eso sería el recorrido si ellos eligieron refutar o la otra opción es no refutar y en este sentido quiere decir que el acusado entonces acepta la culpa no refuta porque no puede refutar quiere decir que la información es correcta en esta declaración en nuestro caso sabemos que nunca fue refutado hasta hoy pasan nueve años casi y en este caso quiere decir que el sistema si aceptó que tiene culpa que todas las acusaciones son verdaderas no pueden ser refutadas heather y los otros administradores entonces le hacen una propuesta para pagar un remedy todos conocemos es la compensación de los 10 billones por cada un de nosotros y caso no puedan no quieran pagar pues tienen que aceptar a bancarrota y o embargo yo confisco todos sus bienes entonces aquí nosotros sabemos muy bien nadie pagó ningún remedy entonces quiere decir que el sistema acepta su bancarrota y o embargo eso quiere decir y es muy importante y heather lo escribe en muchos de los documentos que el sistema por su libre libre abedrío acepta la bancarrota y eso es un mecanismo comercial entre empresas muy común o sea una empresa tiene una deuda tan grande que no puede pagar entonces si aceptas la bancarrota se encierra todos sus bienes son confiscados para pagar lo que deben entonces esto es muy normal y es así que fue hecho el mecanismo la mecánica de la acción o PPT para mí tiene mucho mérito de lo llamo un hack mar porque como ven el mundo imaginario no podría existir sin el UCC porque todo es ley del mar todo es ley del comercio pero ahora dentro del propio UCC el mundo imaginario está embargado entonces como que no tiene esa herida una otra figura que me gusta imaginar es este del oro oro que es esta figura también con simbolismo oculto de la serpiente que comió la cola y eso también es así por eso ellos no pueden ahora invalidar el código UCC porque invalidando el código UCC tampoco pueden seguir su mundo imaginario pero si hacen valer el código UCC bueno dentro del código UCC su mundo imaginario está embargado y exactamente es la herramienta que garantiza el embargo el embargo está ahí dentro y es un código propio que garantiza el embargo es reconocido por el sistema como dijo Ana Regina nosotros estamos afuera ahora y ese sistema fue creado para ni siquiera considerar el hombre natural el hombre vivo entonces tenemos que hacer este puente de alguna forma todavía para hablar con el sistema hasta para comunicar quién somos y lo que estamos reclamando para nosotros nuestro lugar y también usamos el UCC porque el UCC va a existir hasta el sistema morir y cuando va a morir el sistema eso depende de nosotros el fin del mundo imaginario depende de nosotros nosotros fue con las ideas metidas en nuestra mente que ayudamos a ellos a crear este mundo imaginario y solo nosotros mismos los verdaderos creadores de la realidad podemos quitar la energía de este mundo imaginario y empezar a crear nuestro mundo de verdad con todo el conocimiento y las herramientas que tenemos ahora podemos salir del fondo del mar y regresar a la tierra para reclamar nuestro debido lugar ok es todo gracias Gracias.